no me jodas estaba escuchando la canción que se llama ella baila sola y tengo que admitirlo yo no soy fanático de Bad Bunny pero tengo que admitirlo que suena mucho mejor que las canciones de Bad Bunny a mi parecer si el contenido tiene como algo similar tú sabes para la gente joven pero prefiero mil veces ese estilo de música no sé cómo se llama gente ustedes me pueden decir en los comentarios de la que nunca había escuchado algo así y me ha gustado mucho hoy te voy a hablar de algo que pasó ayer estaba en un directo hice un directo anoche y estábamos por allí de repente salió alguien diciendo que los que bajan de liga si no farmer otro se puso a defender lo que me imagino que el farmer bueno un disparate yo me puse a leer las tres típicas excusas que dice un farmer los nerfeos joder los nerfeos antes si pasaban hoy en día los nerfeos no son como antes antes dejaban el robot completamente inútil era una pérdida total hoy en día fíjate el angler fíjate el seraf etcétera si lo segundo que dicen el matchmaking que no funciona bien si es lo típico si que te sale gente full mk3 en liga campeón porque es que en liga campeón y para gente full mk2 o full mk3 es lo lógico en la liga donde está la gente que más gasta dinero la gente que más juega la gente que más juega si hay gente que tiene una cuenta y hay cinco personas jugando la entonces esa gente la que te vas a conseguir en campeón y la otra excusa que siempre dicen que yo leo si es que la economía no te permite jugar este juego te hablo de la economía de los juegos y yo tengo en el otro canal tengo una serie con estos robots y la idea de esa serie es utilizar los robots viejos con cosas nuevas algunos con armas nuevas sí o sea para que tú tengas una idea de cómo puedes utilizar un robot que ya tenga bien nivelado en ligas altas y con qué armas módulos pilotos drones etcétera si hay alguien que me dijo pero pincenadas que este drone le da mucha ventaja al de meter sí loco yo cuando leo esos comentarios yo automáticamente hago así me huele a farmer o me huele a alguien que es apenas nuevo sí a novato a pañales de bebé que apenas está conociendo el juego los que jugamos jugar robots sabemos que este hangar no es competitivo pero si te puede servir y te voy a mostrar un vídeo si si tú quieres ver la serie lánzate al canal de sabores vince que estoy haciendo partidas en vivo allí jugando con esto de media hora a 40 minutos jugando y subo el vídeo para explicarte cómo yo uso o cómo yo utilizaría estas cosas fíjate lo primero que yo hago cuando tengo un hangar si yo esta cuenta que no es la mía yo la juego muchísimo tengo dos mil seiscientas victorias dos mil quinientos mil seiscientas victorias o sea que he jugado más de cinco mil partidas y de verdad que en lo personal me divierto mucho con esta cuenta y a veces no juego la mía porque la mía no tengo este chance de tener tantas cosas viejas bien niveladas con buenos pilotos y ok de lo primero que hago con un hangar así y que tengan de meter es utilizar de meta como balicero quien me va a permitir a mí tener balizas al final de esa batalla bueno si tengo cinco o seis balizas no voy a quedar debajo del top tres si si quedo en el top uno dos tres obviamente que no voy a perder tantas copas cuando pierda fíjate este drone este la idea de esta combinación es como este drone que es de soporte puede volver muy bueno al de meter si el de meter sin este drone ya lo probé por eso te digo lánzate a nuestro pincel que voy cambiando cosas si cuando hago una partida cambio algo y así voy entonces la idea es que tú veas como el de meter lo puedes utilizar yo no voy a hacer daño voy a dar soporte hago daño a ayuda a mi amigo y obviamente que lo apoyen pero no me voy de loco a donar el de meter trato de dar es cien por ciento soporte de esta forma si puedo conquistar cinco balizas cinco o seis yo ya sé que no voy a quedar en una muy mala posición y si ganamos pues me va a ir bien yo como está con con estándar puedo hacer dos millones cuatro millones hasta cinco dependiendo de la partida así pero quédate hasta el final para que veas contra quién estamos luchando el nivel de los robots qué armas el nivel de las armas para que tú puedas constatar salieron enemigos fuertes yo cuando hago las partidas en vivo pues no controlo con si el gameplay como que dice hasta te estoy mostrando una partida que yo sé que salió gente fuerte porque hay partidas que me sale gente muy débil yo lo sé porque el matchmaking funciona así pero esas partidas yo en particular trato de no subirla a este canal en el otro canal si subo lo que sea porque como te digo estoy jugando en vivo y lo que salga pocas palabras lo que sale quizás edite porque a veces me toca esperar uno o dos minutos tres cuatro minutos para conseguir una partida pero bueno quizás le quito esos pedazos sí pero fíjate soporte balizas y de una vez me voy mira la cantidad de imugui que hay me salen lindas imugui nins angler la meta loco la meta está saliendo full full meta en estas en estas partidas que te estoy mostrando ese escorpio que tú piensas ay pues ese escorpio ese escorpio pega loco ese escorpio pica fuerte pica bastante fuerte y obviamente que pues funciona bastante en campeón aquí el mensaje es el mensaje es que tú viendo a un creador de contenido o alguien que sea farmer tú no prendes nada no no prendes ni a jugar vas a ver en los comentarios siempre sale gente justificando a los farmers y esa gente que quiere bajar y ojo yo te digo farmers a los que están en liga plata liga oro y liga diamantes y con cosas en el mercado full siempre hay gente diciendo pero es que todo el mk3 funciona yo de verdad que como te digo yo cuando veo ese ese comentario también es típico todo el mk3 funciona el mk3 tú tienes ventaja yo ya sé que esas personas o ven canales farmers o son farmers o son gente nueva que no sabe que no tiene ni la más mínima idea de cómo funciona el juego yo no me doy mala vida simplemente pues a veces lo que hago es le contesto así ponte ponte a creer pajaritos pequeñados y estoy jugando con este este titán no sirve yo te soy sincero no sirve pero no lo estoy jugando si o sea yo voy cambiando el titán en la serie juego en lindra ahorita estoy jugando con este para que tú veas de repente pongo el nodens cosas así obviamente que busco una combinación que si sea efectiva este titán no sirve pero con esta combinación loca y con los módulos si vuelve efectivo y la idea de los vídeos es que tú veas poder quizás de aquí a unos dos tres meses cuatro meses pueda tener una de estas armas y voy armando a esa combinación si acuérdate que hay sorteos este mes vamos a hacer una dinámica nosotros jugando los versus insanos etc así entonces puedes tener chance de ganar algo nuevo y es sencillo porque tú mismo lo ganas tú vas al versus y si ganas ganas así de simple no es suerte no es que nunca puedes ganar en el canal no vas y participas y si tu equipo gana ganas más fácil imposible pero hay gente que bueno hay gente que yo me quedé sorprendido ayer porque hay gente que todavía defiende a los que son farmer yo ahora no los defiendo no los defiendo es más ese pensamiento es el que hundió a venezuela así hay no yo soy corrupto porque el otro es corrupto y los otros eran corruptos y robaban y se robaban el dinero del país y no sé qué porque los otros también se robaban el dinero del país y así todo el mundo pensó que lo malo era chido si la viveza criolla aquí le dicen en venezuela viveza criolla a esa conducta así a ese estilo de conducta fíjate ahí yo me estoy divirtiendo y me vas a ver jugando más con esta cuenta que con la mía porque porque bueno ya te lo expliqué aquí tengo todos los robots todas las cosas que puedo tener a buen nivel para jugar en día campeón yo creo que esto ya se acabó sí déjame te muestro acá fíjate me dice 2 millones y pico jugué bien pero fui por 8 balizas fíjate la cantidad de balizas me mantuvo en la posición 3 muchas balizas mínimo 5 te aconsejo yo pero muchas balizas no te van a dejar quedar en el fondo y me hice dos pichos millones fíjate le gané a uno que hizo 4 millones y le gané a otro que hizo 3 millones y pico yo ya sé que eso funciona así por eso estoy haciendo la otra serie en el otro canal y mira los enemigos si mira esto es un hangar y muggy armas nuevas speed titán y mira el otro gente bien nivelada gente al de mk3 este tiene muchas más metas si digamos que este tiene muchísimas más metas y está chido o sea estamos jugando en liga campeón esto es normal te voy a presentar otro vídeo como para que tú no digas no te avisarás pero así cualquiera no fíjate en este este otro mapa a ver según ojo no sé hay uno del equipo enemigo según que hacker o juega con un hacker según por aquí tú sabes no sé no voy a decir quién pero según y en la misma dinámica agarro el de meter y me voy a dar soporte voy por balizas no me quedo peleando porque yo sé que le meten los parten así que este drone nuevo lo parte muy fácil lo parte muy fácil si hay gente que te va decir no es esto es problema no no esto es porque no me estoy donando de utilizar el de meter y voy estratégicamente hacia hacia atrás hacia adelante fíjate aquí ya estaba yo casi que a punto de perder el de meter y seguí dando soporte yo veo que hay gente que tiene el de meter y no ayuda a nadie ayuda nunca a nadie igual con el igual con el mender y cosas así mira ese man como me pescó me bajó toda la vida por eso te digo yo no te dejes engañar no te dejes engañar liga campeón está difícil sí que está difícil pero con robots viejos y algunas armas viejas puede dar pelea aquí estoy usando lo único nuevo que estoy usando aquí es el drone si el drone y los módulos que bueno ahí tengo dos reparación amplificadas y tengo un nuclear amplificado es un nuclear amplificado eso es lo que tengo pero si yo no pelea fíjate me volvió a salir otro que tiene links que es la meta que ayer 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 me dijo que leí con esas escopetas con la glory que pegan muchísimo yo de verdad que me los he conseguido y si pegan pero bueno no muchísimo no sé tú sabes capaz en otra liga si pegan mucho esas armas pero aquí normal pegan normal pues fíjate yo le estoy pegando con la sonic con la sonica pollo man le está pegando pero bueno no me ha matado todavía así las cosas que yo muestre es lo más esa esto es lo más común que sucede en campeón porque es lo que me sucede a mí en el día a día así fíjate saco el mender el mender hoy en día cualquiera te dice que es una cagada así el mender el fenric es más ayer ayer decían eso alguien dijo el ferry no sirve no sé qué no sirve bueno yo no sé a mí sí me sirve yo los tengo bien nivelado pero estoy jugando contra gente bien nivelada obviamente que el matchmaking cuela a personas jugadores que no están bien nivelados yo entiendo eso pero ya eso no es culpa mía es la culpa de que hay gente campeón con hangares nivel 10 y 9 mk1 ya eso es otra situación pero mía ese man ahí jugando aquí hay uno fíjate ese que se llama kirma está jugando con scorch está jugando con scorch entonces el man le está echando piernas tiene un robot nuevo perdón y tiene armas viejas estos vídeos que estoy haciendo yo es al revés tengo un robot viejo y armas nuevas porque yo pienso que el robot ya cuando tú te vuelves bueno utilizando un robot ya sabes cómo utilizarlo la dinámica esconderte el soporte etc es más fácil simplemente cambiar las armas y adaptarte a un a las armas nuevas y adaptarte a otro robot nuevo que tienes que subir otro piloto etc etc a mí me parece que sale más costoso cambiarlas al robot que las armas y bueno pues es mi opinión yo sé que son tres armas cuatro armas tienes mi opinión el robot me parece que es más útil en el andar que las mismas armas si ok fíjate aquí que hago yo aquí hago lo que hace el mentor da soporte lo único que hice en este gameplay fue da soporte sí o no fíjate que aquí no estoy haciendo más nada no estoy usando neve no estoy usando angler no estoy usando y muggy no estoy usando ninx no estoy usando nada de esa paja aquí yo lo llamaba antes carnicero sí pero cuando me llamaba carnicero yo hablaba mucho de hay los metal lovers no sé qué que son unos marcos y bueno un grupito de gente que se ofende comenzaron a denunciarme los vídeos para que mi amigo pixo me no sé bueno no sé ni que tengan esos manes en su cabeza pero bueno la pena es que yo no me llamo carnicero pero sigo siendo carnicero sigo siendo utilizando vieja escuela viejo robot por así decirlo en esta cuenta sí porque estoy usando armas nuevas aquí hay una sonica nueva una escopeta vieja o sea aquí están las últimas tres escopetas que han salido están acá en esta charanga pero le estoy colocando unos módulos nuevos le estoy colocando algunas cosas para que funcione mejor si es que quiero estar en campeón porque si mi andar se desactualiza lo único que hago es que me veo obligado a bajar de liga porque voy a perder y voy a perder sí o no es lo normal fíjate acá jugando van aquí el charanga no es tan bueno en contra de los anglers pero bueno ahí están mojando pelea hay uno de esos hay uno de esos que es hacker yo lo vi yo lo vi que este que hacía movimientos insanos y de repente yo o sea yo a veces pienso que esto pasa por internet sí pero no esos son los normales que andan hackeando el juego pero bueno yo como ese no es mi problema eso ya queda en manos de el juego castigar a los que hacen trampas sí y fíjate un charanga dando por ahí pelea dando simplemente pelea yo ya sé quiénes son yo ya conozco a los clanes que hacen trampillas por allí que necesitan tú sabes activar los ads mira mira ese man como se sabe el voloco lo mataron allá procesar el voloco bueno gente te quiero mostrar esto simplemente para que tengas ánimo uno a veces uno a veces es lo que uno consume si tú consumen mucho este tipo de contenido que el juego está mal el juego tiene momentos mal ahorita me han dicho que han vuelto a los hacker yo me he conseguido uno que otros hacker para ser sincero pero no como la vez pasada que jugaba 10 partidas y 5 eran hackers de esos que explotaban y te mataban y mira al final acá me dice 4 millones pero mira el factor común 7 balizas fui por balizas si no fuese hecho tanto daño a pesar de eso fíjate que las balizas me fuesen mantenido en una muy buena posición y no jugué con nada nuevo si te hablo de robots los robots siempre son los que están machetados bueno y aquí está el hangar para que te vacile este es el hangar de uno de estos manes puro y mugi no aquí tenían puras armas no tenía puras armas tipo láser nada bueno no sé cada quien con su peo y esas armas y mira este cosas al mk2 cosas interesantes si quizás no tenían tanta meta como la partida pasada pero una partida liga campeón bueno gente me despido que la sigas pasando muy bien bye bye